Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, el presidente Luis Abinader afirmó que la policía nacional debería tener el doble de agentes con que cuenta en la actualidad para poder realizar un trabajo eficiente, la policía debería detener el doble de los policías que tiene ahora en las calles para hacer una labor eficiente, obviamente policías entrenados que se les hagan las evaluaciones que se les tienen que hacer, dijo Abinader al participar en el seminario internacional del intercambio de experiencias en el ámbito de la reforma policial hasta el 10 de octubre con la participación de autoridades policiales de Estados Unidos, Colombia, Panamá y Honduras. El jefe de estado sostuvo que la policía tiene los sueldos más bajos de la actualización pública, situación que estamos cambiando con el aumento de hasta un 40% realizado en la institución. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.